El proyecto de narrativas ciudadanas para la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible se encuentra en su ecuador de ejecución y precisamente en este momento es cuando estamos desarrollando un proyecto que tiene que ver con la parte práctica de cómo implementar esa Agenda 2030 a través de las propuestas ciudadanas. El Ideatón es un evento en el que conectamos entidades que proponen soluciones al Objetivo de Desarrollo Sostenible con gente que quiere hacer o llevar a cabo esas soluciones y crear acciones para lograrlo y generar impacto real en su comunidad. Una de las cosas que, por ejemplo, nosotros trabajamos en el grupo de trabajo de ODS Lab es acercar todo lo que es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible a lo que es toda la ciudadanía y sobre todo a nivel de barrio, hacerlo coloquial. Una de las bases de ese encuentro de la ciudadanía con tanto los Objetivos de Desarrollo Sostenible como con la Administración es conocer la realidad. Si no se conoce la realidad y no hay vías de comunicación cercanas entre las entidades sociales y la propia ciudadanía, no vamos a conseguir que nuestras realidades estén implicadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, en la Agenda 2030 en este caso. Pues yo creo que hay que estar muy atento a las iniciativas que ya existen, las que las personas ponen en marcha, las que les mueven de verdad, las que ya están empezando a rodar y entonces esas iniciativas hay que valorarlas, protegerlas. No activamos y movemos economía porque sí, la activamos porque tenemos una visión muy concreta de cómo es el futuro que queremos habitar. Y este futuro que queremos habitar lo queremos habitar siendo social y solidario. Si tú metes esta dimensión en todos los agentes que están intentando transformar, transversalmente todas las acciones que haces para movilizar la ciudad están impregnadas de estos objetivos. La siguiente fase a este proceso de aplicación práctica consistiría en establecer pequeños grupos focales que llamaremos Parlamentos Ciudadanos y los que diferentes encuentros con la ciudadanía diversa que está teniendo lugar en el proyecto de investigación puedan generar ese tipo de propuestas que incidan en esas políticas públicas sobre la Agenda 2030.